¿Qué significa para ti estar en esta feria de aquí de Banderilla? Me siento muy agradecido con el alcalde que haya pensado en mí. Yo sé que él peleó mucho porque yo viniera. Porque cree mucho en mi música, en lo que yo estoy haciendo. Pues espero que yo también funcione como algo de utilidad para la feria. Estoy muy contentos de estar estrenando la feria con ustedes. Estos bonitos festejos alegres para que todos salgan muy felices. Espero que se vayan con un buen sabor de boca a sus casas después de este concierto. Para darle también algún giro con todos estos festejos y con la música que yo estoy trayendo. Y espero que se queden contentos. Y que esto genere que traigan a muchos artistas hasta más famosos y más exitosos que yo. Gracias, bienvenido. Gracias.